Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años Es como que hoy en día te llamarás olores del ano Venimos esperando desde 1980 Y aún así nuestros mayores se mantienen con tristeza Si votas el rechazo, das mal de la cabeza Porque no quieren perder su imperio de riqueza Cabeza, cabeza es lo que sí hay que tener No al que vaya, vota informado Pa' su pueblo, quiera el bien Votando rechazo no cambias nada Mantienes la continuación ingrata Votando apruebo si cambias algo Que un pueblo gane más que un saldo Solo espero que algún día se arregle esta porquería No alcanza pa' liberalista Sigue siendo primo chetista No olviden 2012, que piñera eso arco Cambiar voto a voluntario Solo miren como estamos Ya tu sabes Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años Es como que hoy en día te llamarás olores del ano Venimos esperando desde 1980 Y aun así nuestros mayores se mantienen con tristeza Si votas el rechazo, das mal de la cabeza Porque no quieren perder su imperio de riqueza Cabeza, cabeza es lo que sí hay que tener Para que vaya, vota informado Pa' su pueblo, quiera el bien No olviden 2012, que piñera hizo algo Cambiar voto a voluntario Solo miren como estamos ¡Ja, ja, ja!